... Señores concejales, autoridades de distintos establecimientos escolares, autoridades esclesiáticas, fuerza de seguridad, señor secretario del consejo, público en general. A todos ustedes muchísimas gracias por asistir. Queremos comentarle que hemos transitado un 2018 muy difícil, el cual nuestro municipio no estuvo ajeno a ello, en cuanto a lo económico se refiere. Con la firma del consenso fiscal en el mes de abril del año pasado, nos han condicionado en varios aspectos a todos los municipios de la República Argentina. Entonces nos dificultó un poco más el desarrollo de las actividades que veníamos planificando. Dentro de ese pacto no hay impuestos a algunas restricciones, el cual, como lo dije, nos imposibilitó al desarrollo completo de las actividades que habíamos planificado para el 2018. También nos hemos afectado por la quita del Fondo Solidario Federal, más conocido como el Fondo Sojero, cuyos ingresos nos ayudan los municipios a realizar obras públicas. En el caso nuestro, decidimos volcarlo eso a la construcción de núcleos habitables o viviendas solidarias, lo cual hemos visto una necesidad recorriendo un poco el pueblo. Podemos decir que hoy dimos un techo digno a cinco familias de la localidad de Tebaté. Estamos con la culminación de ocho viviendas más y la construcción de seis duples, con lo cual creemos nosotros que vamos a mejorar la calidad de vida de unas veinticinco familias. Con unas gestiones del gobernador de Corrientes, con otros gobernadores, han logrado que del gobierno nacional nos vuelan a depositar esa cuota. Así que hoy puedo decirle que a partir de la semana que viene se continúa con la construcción de las viviendas que están detrás de la Cuela Técnica. Otras obras que estamos realizando en el sector de obras públicas es el tema de iluminación. Ya tuve el informe del Banco Nación que nos han depositado un fondo de la Nación, con lo cual hemos presentado un proyecto para el recambio de la luminaria. Vamos a colocar luminaria LED y así poder llevar este tan anhelado reclamo de los vecinos en distintos barrios de la localidad. Cacho por un monto de quinientos mil pesos. Hemos hecho cambio en la mayoría de los tubos de las cruces de las calles, los cuales con el mantenimiento de las cunetas se puede observar, no es cierto, que el desagüe en los días de mucha lluvia corre con mucha más rapidez. También quiero anunciar en esta oportunidad que ya tenemos proyectado y contamos con el aval del gobierno provincial para dar resolución a un viejo y constante reclamo de los vecinos que es la mejora de nuestras calles. Vamos a estar trabajando a partir del miércoles de la semana que viene con los estudios previos, que es lo que tenga que ver con la nivelación del suelo, para poder llevar a cabo la construcción de quince cuadras de cordón cuneta con su correspondiente ripio. También, en un acuerdo con el gobierno provincial, vamos a construir en un terreno municipal dos casas que van a estar destinadas a los médicos que consignen para el hospital de Itaybaté. Ya que tocamos el área de salud, creo que en esta gestión está más que demostrado que es uno de los principales objetivos que tenemos el de colaborar con la mejora de nuestra salud. Nosotros días atrás hemos colaborado con el hospital donándole un grupo electrógeno que le hace falta en los días de los cortes de luz. Si bien es cierto, no abastece para toda la necesidad de la vista, pero sí para lo que corresponde a la parte de emergencia. También dimos un subsidio para la compra de un electrocardiógrafo que ya está en funcionamiento. Y si no creo, si entre mañana o la semana que viene estamos donando diez colchones para el área de internación que también le hacía falta. En el caso de las guardias, a veces lo paga el hospital con arancelamiento, a veces hace cargo a un municipio. Hoy hemos acordado con la directora del hospital que el municipio se va a hacer cargo de los haberes de una doctora, creo que la pediatra. Esa va a estar pagada por el municipio para que pueda atender a la salud de nuestros niños. En el área de deporte, contribuimos con todo aquello que nos representan en distintas disciplinas, en distintos torneos a lo largo del país, como por ejemplo la dupla de beach volley que participaba en el torneo nacional en Buenos Aires. También colaboramos con nuestro campeón nacional en el torneo de vita, que fue ratificar su logro en la ciudad de Córdoba. Colaboramos también con los gimnasios rítmicos, que nos dejó bien representados en Tigre, en Buenos Aires, obteniendo varios títulos, primero, segundo y tercero en distintas disciplinas. Y bueno, apoyamos a algunos clubes de la localidad que participan en torneos de localidades vecinas, como así también con equipos barriales, tanto en equipos femeninos como infantiles. Y vamos a seguir haciéndolo de esa forma. En Cultura hemos desarrollado distintas actividades a lo largo del año, los cuales lo más resonante fueron la elección de la mujer del año de Itaibaté, que se está realizando ahora, así que los invito para que depositen su voto en los cupones que están en la municipalidad en la dirección de Cultura. Se puede realizar la tercera feria municipal y primera internacional del libro, con una gran convocatoria. Se logró la restauración del Cristo de la Hermandad, que es algo que creo que nos identifica a todos los itaibateños. Y festejándolo con un intercambio, el primer intercambio cultural con la municipalidad de Puerto Tirol. Contamos con el ballet de la Escuela Municipal de Danza Folclórica, 7 de junio, y con el ballet de la Escuela Municipal de Danza Árabe, Aguaviva. Y apoyamos, en algunos casos, con los viáticos de algunas profesoras de patín y otras actividades que se realizan dentro del complejo polideportivo. En el área de medio ambiente, estamos trabajando con las podas y deforestación, para lo cual el personal ha sido capacitado. Logramos hacer el saneamiento del basural a cielo abierto que tenía Manita y Baté, y ahora trabajando en forma conjunta con una cooperativa Fortaleza que se dedica al reciclaje de residuos. Estamos trasladando todo lo que podamos reciclar hacia la ciudad de Corrientes, por lo cual estamos cuidando nuestro medio ambiente y a través de la cooperativa creamos fuentes de trabajo sustentables. Se ha creado el registro municipal de guía para poder buscar la contención de él y su grupo familiar. Estamos charlando con distintas prestadoras de obras sociales para ver si en una de esas podemos incluirla para que puedan estar contenidos junto a su grupo familiar. En producción se han asistido, como siempre, a los pequeños productores en el arado de tierra para que puedan explotar, ¿no es cierto? También hemos logrado, acá en la Secretaría de Laura, la pozo de perforación en zonas rurales. Ya es una realidad, estuvieron en el último detalle, se consiguió el enripiado del acceso a Timbopaso. Y bueno, sí, una deuda que tenemos pendiente con los productores que vienen a exponer en la Feria Flanca es conseguirle un lugar adecuado para que ellos puedan ejercer su actividad. En turismo se han podido realizar varios cursos de capacitación dirigidas al sector, como por ejemplo, curso de gastronomía regional, curso del buen servir, curso de mucame, servicio de cuarto, lo cual nos parece importante de que a partir de ahora se empiecen a prestar servicios de calidad en nuestra localidad. También se realizó el torneo de pesca, lo cual nos fue muy grato porque hemos tenido récord tanto en la cantidad de participantes en el torneo como de piezas capturadas. Y una semana atrás hemos concluido con los cursos estebateños, lo cual vimos a la familia de la localidad que han asistido. Tratamos de adaptarnos, ¿no es cierto?, a los costos que hoy padece nuestro país. Y mejoramos algunas cuestiones con respecto al año pasado, pero nos quedan todavía corregir algunas para el próximo. Acondicionamos la playa para poder ofrecer un espacio cómodo y placentero tanto para la gente de nuestra localidad como nuestros visitantes. En desarrollo social, damos asistencia a innumerables familias que hoy necesitan de la presencia del Estado, colaborando con pasajes, medicamentos y otras ayudas sociales que se vienen realizando desde el área. Continuamos con los comedores comunitarios y estamos presentes en el sector más vulnerable y donde vamos a reforzar nuestros esfuerzos. En educación seguimos y seguiremos ayudando a los distintos establecimientos escolares. Estamos haciendo el pago de personal que trabajan como porteros en alguna escuela, como cocineras en otras escuelas. También los serenos, porque lamentablemente por ahí se ven damnificados por algún vandalismo que hacen en las escuelas. También están disponibles los móviles del municipio que trasladan alumnos hasta la escuela de Taguara-Carendí. Así que estamos trabajando más comunadamente con todas esas casas de estudio. No quiero extenderme mucho a mi discurso. Esto es un pequeño resumen de lo que venimos haciendo y lo hemos propuesto hacer. Seguramente quedarán algún tema sin mencionar. Pero no quiero despedirme sin antes informarle oficialmente que he radicado una denuncia contra la gestión anterior por el incumplimiento de la función pública. Después de haber y analizar los informes recibidos desde el honorable tribunal de cuentas de la provincia de Corrientes y como soy funcionario público estoy obligado a hacerlo. También he radicado una denuncia contra un funcionario en ejercicio por una supuesta falsificación de documento después de haber recibido una solicitud de comprobación de veracidad de un libre deuda y bajo automotor de la municipalidad de la ciudad de Posadas y que es inexistente en los registros de la municipalidad de Tivaté. Por cuestiones confidenciales no puedo darle más datos sobre el tema. También quiero asumir a culpa de un error que he cometido el primer día de gestión el 11 de diciembre del año 2017 he firmado un contrato con una empresa que se llama Servicios Comunales que se encarga de las cobranzas de las redes de las antenas que están en el ejido municipal una vez que ellos realizan el cobro depositan la cuenta municipal y a ellos se les paga un porcentaje por ese servicio. Incurrí en ese error por no haber pedido la homologación o la autorización del consejo para firmar dicho contrato y eso está establecido en la carta orgánica municipal. Reconozco esa falta y estoy con la conciencia tranquila porque no lo he hecho de forma intencional tal vez la inexperiencia o el desconocimiento de cierta normativa o por ahí también la preocupación que ese día me agobiaba por haber recibido la carta de documento en donde nos pedían la rendición de 3 millones de pesos. Espero que esta situación se aclare y me ponga a disposición de la justicia si fuera necesario porque en el momento de nuestra asunción al cargo para el que hemos sido elegidos juramos que si no cumplimos nuestra constitución que Dios y la patria nos demanden. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos